¿Qué es el fútbol infantil? Empezamos con este primer torneo y no sabíamos cómo nos iba a ir y bueno, vimos el acompañamiento de todas las familias, así que esto nos motiva para más adelante poder hacer más eventos, para poder seguir apoyando al verano de Playa Unión, que se está viendo muy movido, que la gente está acompañando, así que tenemos de nuestra parte, de la dirección, muchas ganas de trabajar y empezar a emprender cosas nuevas. Más allá de los torneos deportivos que estamos realizando y que vamos a estar cada fin de semana acá en el Parador de Movidí, vamos a también estar gestionando lo que es esto de los emprendimientos. ¿Una cancha distinta que llama la atención? ¿Va a quedar acá en el Parador? Sí, la verdad que está muy buena la cancha, inflable, queda muy linda la vista y sí, es una cancha que lo del municipio, que la tiene para todo el deporte que va a ser del verano, así que la vamos a estar usando tanto la dirección de la juventud, como también la dirección de deporte de la municipalidad, así que va a estar en este puesto, también va a estar en el balneario que va a tener el municipio, allá cerca de La Estonina, así que la idea es utilizarla todo el verano para hacer eventos, con esta cancha poder hacer diferentes eventos deportivos, fútbol, handball, hockey, poder hacer un montón de cosas, así que la idea es utilizarla todo el verano.